Música 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 Saca paluchescos hijo Pues esta el chapito que se arranque Quedó el chapito a hacer el palo? Si Pero las llaves o que? O que caminando? Vete caminando si la tienda esta en la esquina hijo No se va a dar? 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 No What the hell are you guys doing? You're supposed to be painting And smoking a joint? You damn lazy mexicans ¿Cuánto nos dan a pagar por este jale güey? No pues no se que hijo No Para estas humillaciones güey Cuéntanos conmigo hasta hoy Yo le voy a pegar un grito a mi compadre A ver si me hace el par Ya esta can hijo ¿Entras? Vamos Venga pues déjamelo pego un grito a este león Salad chico No te voy a entender no le mal No te voy a explicar No te voy a dejar 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 Eccellad ¡Ah! No te voy a dejar diese kantor Pásale Tengo que entregar esto Una Liviane De una vez lleves el carro Para comenzar Para comenzar Para comenzar Para comenzar Para comenzar Prendanme uno de Hydro Para agarrar el vuelo Mis pies en la tierra Mi mente en las nubes La troca en el suelo Siempre tras la feria Eso sí que soy sincero Y lo más bonito es Que convence desde cero Hoy me ven paseando Por todos los barrios En carro europeo Y no hago preguntas Disparo primero Llegan al invierno Llenos de agujeros Todo lo que vendo Siempre llega entero Respeto el terreno Soy muy buen amigo Calmado y sereno Y mi único contra Aquí es el gobierno Y para los ratas La super del once Se vomita veneno Se vomita veneno ¡Ay! ¡Ánimo, delincuencia, compadre! Denme un minuto Que el toque dio vuelta Y me toca de nuevo Este valió madre Prendan el segundo rol En el tercero Me mando un infierno A diario me la navego Me endiablo entre el humo Razagueando con mi cuerno Volando en las nubes Si caigo me prendo Otro toque de nuevo Ya que ando enredado Buscando el peligro A diario me la paso No arriesgas, no ganas Y para las damas Gasto sin pensarlo Mundo, ahí te quedas Por mientras a disfrutarlo Mi mejor amigo Es el verde que me cargo Mientras tenga vida y negocio En las sombras me vean chambeando Y no hago preguntas Disparo primero Llegan al infierno Llenos de agujeros Todo lo que vendo Siempre llega entero Respeto el terreno Soy muy buen amigo Calmado y sereno Y mi único contra Aquí es el gobierno Y para los ratas La super del orce Vomita veneno ¡Ay! Y dicen que lo verde es vida Ser eterno, compadre ¡Ay! Gracias por ver el video.